Música Amigos televidentes, bienvenidos a este espacio, en donde revisaremos el accionar municipal en 7 minutos. Bienvenidas y bienvenidos. Música La maquinaria del municipio de Guaranda sigue trabajando en varios frentes en el campo de la vialidad. Música Alcaldía de Guaranda trabaja en la Casa Modelo en Colinas de Guaranda. Música El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda trabaja juntamente con Acción Social en la quinta jornada internacional médica del 10 al 15 de octubre. Música Se coloca canales de agua lluvia en el mercado 10 de noviembre. La compañía Libracons trabaja en la culminación de acabados con la ayuda del municipio de Guaranda. Música El gobierno autónomo descentralizado de Guaranda apoya a la cultura y el arte por medio de un mural colocado en el Coliseo de la Ciudadela 1 de mayo. Música Se realizó jornada médica en la Escuela Gustavo Lemos con el apoyo de Acción Social. Música Con motivo de las festividades no membrinas, el municipio de Guaranda apoya en la decoración de jardines y parques de la localidad. Música Se llevó a cabo la graduación de 38 nuevos artesanos en diferentes ramas con la presencia de la Presidenta de Acción Social, Paulina Fuentes de Torres. Música Se realizará el Festival Internacional de Danzas en el Centro Cultural Indio Baranga con el apoyo del municipio de Guaranda. Música Se entrevistó a la primera autoridad del GAT de Guaranda, Rancés Torres, para abordar temas sobre la vía Benedicto González. Un asfaltado de una vía urbana que realmente empieza ya a marcar aquella visión positiva que tenemos en función de una ciudad que se modernice camino al Bicentenario. Desde la plazoleta a Taita Carnaval, hacia el sector ya de la iglesia de la primero de mayo, haciendo los trabajos de base y subas, sellado para colocar ya en las próximas semanas el asfaltado, la carpeta asfáltica en esta vía. Tiene 40 días del contratista, es un monto aproximado de 121 mil dólares, todo este tramo de una vía importante en el sector urbano de la ciudad. En la vía Benedicto González se han hecho todas las cometidas, todo el trabajo de alcantarillado, de conexiones de agua potable. Es decir, los trabajos complementarios necesarios, por cierto, prioritarios para trabajar ya el asfaltado. Se realizó la Jornada América con el apoyo de Acción Social y el municipio de Guaranda, en Bramadero Grande. Se coloca sobre los cimientos la estructura de lo que será el monumento al Taita Carnaval. En el Coliseo Mayor de Guaranda, se realiza el trabajo de mantenimiento y precaución en el techo y fachada del mismo. Mi gracias una vez más por permitirnos ingresar hasta vuestros hogares. Les esperamos todos los domingos para darles a conocer la labor de la Alcaldía del Cantón Guaranda. Felicidades, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.